5 cosas que debe tener en cuenta Liga para enfrentar a Fluminense en el partido de vuelta de esta Recopa Sudamericana 2024 en el Maracaná de Río de Janeiro. Bienvenidos a este video, espero como siempre que les pueda gustar. Y muchachos, antes de ir con la primera de las 5 cosas que traigo para hoy, les quiero hacer muy rápidamente una pequeña invitación. Y es que si ustedes son hinchas de la U, entonces los invito ya mismo a que por favor se suscriban a mi canal de YouTube, a que me sigan también en la cuenta de Facebook y a que por último le den like, le den me gusta a este video. Yo les cuento por si no sabían que yo cubro y analizo todos los partidos de este equipo dirigido por Josef Alcácer, tanto a nivel nacional, que vendría siendo la Liga Pro, como en competencias continentales también. Como vendría siendo por ejemplo esta Recopa Sudamericana o más adelante en este mismo año, la Copa Libertadores. Así que yo sé que este canal les va a gustar o por lo menos les va a interesar de alguna manera. Entonces no lo piensen dos veces y únanse a esta comunidad futbolera. Gracias a toda la hinchada de Liga Deportiva Universitaria por su apoyo y sin más preámbulos, ahora sí voy con la primera de las 5 cosas que debe tener en cuenta Liga para el partido de mañana. Para mí la primera es muy clara y muy evidente y es que Liga debe tratar a toda costa de evitar defender constantemente en bloques bajos a lo largo del partido. ¿A qué me refiero? Voy a comenzar a profundizar. Yo intuyo por lógica y por coherencia común que en el partido de mañana Fluminense va a ser mucho más ofensivo, ¿no? Porque Fluminense en Quito la verdad atacó muy poquito, pero ya estando de local con toda su hinchada y además viéndose abajo en el marcador global de la Recopa, uno pensaría que el equipo de Fernando Diniz va a tener más ambición y va a tener mayor agresividad. Liga tiene que tener cuidado con ese escenario, porque muchas veces pasa en el fútbol que vos saltás al campo de juego y cuando ves que el equipo rival de entrada te quiere avasallar y te quiere pasar por delante, a veces vos por instinto comenzás a replegarte, comenzás a ir para atrás. En cierto punto es algo natural y que es complicado de manejar. Y cuando menos pensás, estás vos defendiendo siempre en bloques bajos pegado a tu arquero, que en este caso es Alexander Dida Domínguez, y el equipo rival que viene siendo Fluminense te mete contra un arco, te acorrala y te comienza a pelotear el área, a llenar de centros, a llenar de disparos de media distancia, o a filtrarte algún pase progresivo que genere un mano a mano contra tu arquero. Jugar muy cerca al arco de uno nunca es conveniente en el fútbol. Dejar que tu rival merodee tu área nunca acaba siendo algo bueno. Entonces Liga debe evitar eso a toda costa. ¿Y cómo lo evita? Tratando de mantener un posicionamiento del bloque alto o medio. De esa manera el equipo de Alcácer se va a asegurar que el partido no se juegue tan cerca al arco de Dida Domínguez, y que Fluminense no cree tantas chances de gol. Eso lo tiene que tener muy presente el equipo ecuatoriano en este partido. Paso a la cosa número 2. Para mí la número 2 está muy relacionada también con la número 1. La número 2 es que Liga debe tratar de volver a ejecutar trabajos colectivos de presión alta, así como lo hizo en el Rodrigo Paz Delgado. Porque tácticamente hablando, esa presión alta, esa presión grupal que hizo Liga en Zona 3, fue el recurso que más le sirvió a la U en el partido de ida. Esa presión alta de Liga fue muy buena. Y Fluminense hizo un mal partido en Ecuador. Pero en gran parte, créanme, que fue mérito de Liga. Y de esa presión alta que ejerció el equipo de Josef Alcácer. Porque Fluminense cada vez que trató de salir con pelota al piso, Liga lo presionó y se lo impidió. Y Fluminense acababa perdiendo la pelota en salida o mandando pelotazos. Para no perderla precisamente. Para no sucumbir ante la presión de Liga Deportiva Universitaria. Y cuando medio pudo salir en algunas oportunidades de buena manera el equipo brasilero, tampoco fue que pudiera progresar mucho más al punto de llegar tranquilamente al área de Dida Domínguez. Porque si la presión alta de Liga de pronto fallaba, Liga era muy disciplinado tácticamente para regresar rápido y volver a presionar, pero ya en una zona más intermedia del campo. Ya no era una presión alta, sino una presión intermedia. Pero de cualquier manera, era una presión. Y de cualquier manera, seguían incomodando a Fluminense en el partido. Entonces, creo que ya se entendió mi punto, ¿no? Si a Liga le sirvió esa presión alta jugando como local, ojalá Liga no renuncie a esta presión alta jugando como visitante. Ojalá la pueda replicar, ojalá la pueda repetir, la pueda emular. Y créanme que de esa manera también va a hacer que Fluminense no le llegue tan fácil ni tan rápido al arco de Dida Domínguez. Bien, por ese lado, listo. Paso al punto número 3, a la cosa número 3 a tener en cuenta. Para mí la número 3 pasa por el hecho de que Liga también debe ser un equipo muy inteligente para saber cómo jugar con la necesidad de Fluminense. Porque sí, es verdad que el marcador no es muy amplio. Pero nada más es de un solo gol de ventaja para la U. Pero igual, Liga está arriba en el marcador en este momento. Y Liga puede jugar con eso un poco. Porque si Fluminense va a tratar de ser más agresivo y va a adelantar el bloque, esto significa que el equipo brasilero también va a conceder espacios detrás de su primera línea de 4. Y si Liga es un equipo que sabe defenderse de pronto en un bloque medio, dejar que Fluminense se adelante y después Liga va a poder recuperar la pelota e iniciar transiciones muy rápidas y muy directas, va a poder atacar ese espacio que concede Fluminense y generar algún mano a mano en algún contraataque que le permita al equipo ecuatoriano poner otro gol más en el marcador. ¿Se entiende lo que digo? A veces el poderío con el cual te impacta el equipo rival lo puedes utilizar a tu favor para devolverle el mismo efecto con alguna especie de contraataque. Pero ojo, para que esto suceda, hay dos jugadores que en Liga van a tener que meterse mucho más en el partido. Johan Julio y Jan Hurtado. Porque son dos jugadores rápidos, picantes, veloces y explosivos. Y si hablamos de atacar el espacio que deja Fluminense detrás de su primera línea de cuatro, ellos dos van a ser claves. Van a ser dos jugadores que Liga los va a tener que utilizar todo el tiempo. Y digo que se van a tener que meter un poco más en el partido porque en la ida no estuvieron tan enchufados, no estuvieron tan concentrados, no fueron tan protagonistas. Cuando ustedes ven lo que pasó en el partido de la ida con Liga, nos damos cuenta que hubo jugadores muy relevantes como el Choclo Quintero, como Leonel Quiñones, como Piovi, como Zambrano, como el mismo Sebas González que erró un gol increíble, pero hizo un buen partido. Pero Julio y Hurtado, no, 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 la verdad, no brindaron mucho. Pasaron sin pena ni gloria. Para este partido de vuelta, teniendo en cuenta que la idea puede ser atacar los espacios de atrás de Fluminense, ellos dos tienen que activarse. Es algo innegociable. Tienen que pasar sí o sí, porque Liga los necesita en este momento. O si de pronto no va a jugar ya en Hurtado, sino que va a jugar Arce de titular, bueno, aplica lo mismo. Arce va a tener que estar muy picante también, muy activo también. Listo. Paso al punto número 4, a la cosa número 4 que debe tener en cuenta Liga para este partido de vuelta. Para mí la cosa número 4 también es algo que Liga hizo muy bien en la ida. Y es que Adé, Ricardo Adé y Richard Mina, que componían la pareja de centrales del equipo ecuatoriano, deben seguir referenciando muy bien y muy de cerca a Germán Ezequiel Cano. En el partido de ida lo hicieron bien. Cano la verdad no tuvo mucha influencia. La única jugada donde de pronto Cano se les despegó y se les fue, fue en esa jugada polémica donde la gente de Fluminense acabó reclamando penal. Que Lionel lo marcó y lo pisó atrás a Cano. Pero no más. En los 90 minutos esa fue la única jugada donde Germán Ezequiel Cano tuvo relevancia. De resto, estuvo muy controlado tanto por Ricardo Adé como por Richard Mina. Para este partido de vuelta, Adé y Mina deben hacer la misma labor. No va a ser fácil porque Cano es probablemente el mejor delantero que tiene el fútbol de clubes a nivel sudamericano hoy por hoy. Y es un killer, es un delantero que no le puedes dar un centímetro porque te la manda a guardar. Pero igual, Adé está en un momento muy bueno, por ejemplo. Y yo confío en que el haitiano lo va a poder seguir controlando. Eso va a ser también clave para esta final de vuelta, por decirlo de alguna manera. Paso al punto número 5, ya para ir cerrando el video. También va a ser muy importante la labor de Sebas González para ayudarle en marca a Piovi y a Zambrano. Piovi y Zambrano componen obviamente el doble 5, el doble pivote, la dupla de mediocentros de Liga Deportiva Universitaria. Normalmente Sebas González juega un poco más adelantado, como una especie de enlace. Pero, como están en la misma zona, ocupando los tres carriles interiores del campo de juego, va a ser importante que Sebas constantemente baje y se pare cerquita a Piovi y a Zambrano. Y ya no solamente sean dos, sino que ahora sean tres y armen un tribote para darle mayor solidez en marca al equipo ecuatoriano en este partido de vuelta. Porque, ojo, también en esa misma zona Fluminense te acumula tres jugadores normalmente. Ahí está Martinelli, está André, que son dos cracks, y además Ganso, que es otro jugador de una calidad técnica depurada. Entonces, teniendo en cuenta que el equipo de Dinis te acumula esos tres, pues Liga tiene que responder mínimo equiparando las cargas numéricas. Si ellos son tres, vos también pone tres. Y ahí generas un mano a mano interesante en el cual vos tenés que imponerte con jerarquía en cada uno de los emparejamientos. Pero la idea es que no vaya a pasar que esos tres de Fluminense, Martinelli, André y Ganso le generen superioridad numérica tres contra dos en esa zona a Piovi y a Zambrano. ¿Se entiende lo que digo? Si Sebas González de verdad les colabora, se forma el tres contra tres y no va a haber problema para la U. Listo, llegamos al final del video. Espero que les haya podido gustar. Por favor, suscríbanse al canal de YouTube. Síganme en la cuenta de Facebook. Denle un like a este video. Las personas que quieran y que tengan la capacidad económica podrían donar un dólar para este canal y lo agradeceríamos de todo corazón, de verdad. Sería algo increíble. Ya sea a través de Patreon, que ustedes saben que yo les dejo el link de esta plataforma siempre en la sección de comentarios, tanto de YouTube como de Facebook, de cada video. O a través de YouTube directamente. Acá abajo donde está una pestañita que tiene el signo de plata, el signo de dinero. Hacen clic allí y es incluso mucho más rápido que por Patreon. Se los confieso. Pero con cualquiera de las dos formas, con cualquiera de las dos plataformas, nos sirve y lo agradecemos de todo corazón. Y por último, síganme en TikTok que aparezco como JuanCaminoCastillo.tv. Mi mejor de las suertes, mis mejores deseos para mis hermanos ecuatorianos, para toda la hinchada de liga. Ojalá mañana celebremos un buen resultado entre todos. Y bueno, ya veremos qué sucede. Nos vemos mañana con el análisis del partido y hasta una próxima oportunidad.